La rueda con Vigengar, la rueda trasera del pedalista Pogacar que se fue, atención, orden de carrera, primero Hailey, segundo Jace, tercero, el corredor líder de la carrera, el muñeco de amarillo, el enchapado en Odo Lucho, te escucho. Duelo por Dios, Pogacar se ha venido con todo, está reaccionando Jonas Vigengar, Renguevenepol, ahí tiene que aguantar porque ha salido con mucha decisión el canario amarillo, vamos a entrar sobre los últimos cuatro kilómetros, que te lo informo señoras y señores con GW Bicicletas Chimano, hechas solo para ganadores. Estos últimos kilómetros son presentados por GW Bicicletas, la marca de los colombianos. Listo señoras y señores con GW, sobrepasaron a Ben Henley, lo dejaron parado, James estaba haciendo su trabajo, esperó a su capó y ahora le llega Pogacar y se vienen Pogacar y James en solitario, abriendo hueco al frente a Dan James, segundo Pogacar, que duelo el que estamos viendo, tercero Ben Henley, detrás Jonas Vigengar, luego viene Renguevenepol, alcanzará o no alcanzará, cuatro kilómetros, doscientos. El trabajo que ha hecho Adam Yair es impresionante, salió primero, se sacrificó él, puso a perseguir a Jorgensen, quedó solo Vigengar, lo atacó en el momento preciso, pero fíjense que Vigengar dijo, no, yo no me voy a poner a seguir a este loco, y entonces ha comenzado otra vez a hacer de atrás para adelante, va con Almeida, pero Almeida no le va a dar ni un milímetro de ayuda. Entonces vamos a ver, Carmen. No, Almeida se quedó, Almeida se quedó. Almeida se quedó, es con Renko, entonces Renko va tranquilo ahí, fíjate cómo anda Renko, y más atrás viene Carlitos Rodríguez, que no ha podido soportar la rueda de los dos, pero está haciendo su negocio, manteniéndose ahí porque podría quedar en el cuarto lugar de la clasificación. Pero igual Renko no le ayuda, pero igual el análisis se está haciendo en caso de Joao y Renko, y Renko no pasa, ahora se vino solo, ahora se vino solo, 3 kilómetros, 900 poeta, ahora se vino solo, ya Adam Yair queda flotando allí, se viene Poga, Charles, desplegó las alas, el canario. Cómo no, tenían pensado el 1-2, pero cuando vieron que Vigengar se venía encima, Yair se dio paso, dijo, no, mejor vayase usted solito, porque allá viene la gallada de Vigengar y Renko, y creo que le pueden llegar, y esto va a estar extraordinario, porque puede ser un trío espectacular, no se pierda allí en la sala, vamos a cumplir 5.000, cuántos, cuántos, 5.000 en sala, y aquí les anticipamos el trío, se cierra el público, las palmas, las banderas, las gorritas, el niño a caballito, lo lleva toda la familia, está en este duelo espectacular, que queda Renko, Renko pierde la rueda de Vigengar, el danés, el doble campeón del Tour de Francia, se viene a buscar las luces amarillas de Pogachar, Pogachar en solitario, Vigengar no lo pierde de vista, ya le lleva una cuadra y media de diferencia, y ahí se quedó atrás, explotó, otro es Carlos Rodríguez, a ver Chevo Quiroz, que comenta, 3 y medio de venta, Chevo. El mano a mano que todos esperábamos para hoy, y para mañana también, Vigengar ha hecho lo que siempre hace, se queda, pero luego comienza a poner un paso regular, él es un gran trepador, y está intentando alcanzarlo, vamos a ver si le alcanza para alcanzarlo, y que vaya la redundancia, pero creo que le está aumentando, y parece que a la etapa la va a ganar Pogachar, y le aumentará la ventaja en la clasificación. Chevo, atención, Vigengar segundo en la etapa a 11 segundos, tercero Renko Evenepol a 16 segundos, recordemos que Renko Evenepol es segundo en la general, le lleva a Vigengar una diferencia de 8 segundos, en este momento empata el segundo lugar de la general, Vigengar con Renko Evenepol. Sí, señor, ese es otro, vamos a ver, vamos a ver si Vigengar definitivamente se coloca en el segundo lugar, ya está con 3 segundos, a ver, Evenepol está, ya por pasar al tercer lugar, Vigengar es segundo en la general, vamos a ver si es capaz de alcanzar la meta, de ganar la etapa, y Rodríguez muy bien, ojo con Rodríguez que anda muy bien también el gobernador del INEM, a ver, Rubencho. Listo, Vigengar insiste en su golpe de pedal tradicional, el clásico golpe del danés, al que nos viene acostumbrado, aquí una humareda rápidamente, lo vuelve invisible, vuelve a aparecer al otro lado, el puntero es Pogacar, el segundo es Vigengar, el tercero es Renko, el cuarto es Carlos Rodríguez, esperamos que llegue en ese orden, porque ya ella perdió la casilla, dígame. 12 segundos, 12 segundos la diferencia de Pogacar a Vigengar. Vamos a entrar ya sobre el último kilómetro, todavía queda, vamos con Lucho Escobar, a toda máquina full, no ahorra nada, con la aguja arriba, el flash de las cámaras es todo suyo, el mundo a sus pies en el Tour de Francia, el esloveno por lo suyo, qué latigazo, en pleno espinimeo, Lucho, te escucho. Aquí en este momento, venga, la emoción en ciclismo en grande, queda un kilómetro a 400 metros para que cruce el hombre vestido de amarillo, la enmanillar amarillo, la rueda amarilla y se abre, se abre la puerta de los sustos. Y entra el tapete del último kilómetro, el pedalista con el número 11 en la placa, ¡Uf, que es un mar! Este es el Maracaná, hay más de 100.000 espectadores en este último tramo fácilmente, cuando el hombre se abre la curva y entra a la recta, le queda una buena porción de terreno, él es el hombre dueño de los flash, del selfie, del mundo de la tecnología, se llama el esloveno Pogachar, que va por el doblete Giro y Tour en un mismo año, y lo está consiguiendo. En este momento, ese doblete increíble es suyo, y no afloja en el pedaleo. Este hombre no se ve ni un centímetro, no se desacomoda en la máquina, y le quedan 700 metros para el remate todavía, en terreno de ascensa por el Junkal, florido del riachuelo, viene volando, volando este pájaro amarillo, Lucho le queda a la mitad del último kilómetro, Lucho. ¡Maravilloso, poeta! ¡Maravilloso! Respira tranquilidad, ya ni siquiera miras para atrás el pájaro amarillo, que desplegó las alas. Ya le está sacando 33, 34 segundos, y todavía le faltan 500 metros. Hoy está tomado en la parte superior del marillar, hace un duelo, empieza a gozar la sonrilla, pero no para, no para de pedalear, aumenta la frecuencia, sabe que cualquier segundo aquí va a ser fundamental, va a ser maravilloso, vale un potosí, un segundo de diferencia, que le logre acomodar a Jonas Vigengar, su archivo rival, archirrival en este Tour de Francia, ahora se levanta sobre la máquina, espectacular el golpe de vista, pasa la rejilla, le van a quedar 300 metros, le van a quedar 300 metros nada más, se sienta sobre la máquina, tomado en la parte superior, no volvió a mirar para atrás, sabe que es ganador, sabe que va a bonificar 10 segundos adicionales, atrás, está desesperado y trata de mantener la calma, una tensa calma que trae Jonas Vigengar, para aguantar, aquí lo brotó la tierra, aquí viene el canario, espectacular, maravilloso, extraordinario, póngale el adjetivo que quiera, al señor Tadej Pogacar, que entra sobre la última curva, y listo, va a llegar, y corona, Jonas Vigengar, extraordinario, y gana la etapa, señoras y señores, y abraza con la gloria, lo celebra, y de qué manera, y empieza a rodar el cronómetro, hasta ahora le tiene 1.18, porque son 4 segundos, que le va a tomar en bonificación, 1.18, está 1.14, ya lleva 13 minutos, con lo que llegue, a lo que llegue, Vigengar, se le tiene que sumar a 1.18, Luchito, aquí viene Vigengar, aquí viene Vigengar, entra sobre la última curva, aquí entra, con un poco de angustia, con la boca seca, hace su giro, se levanta, 39, señor, a 39 segundos, muy bien, siga sumando Chemo, queda 1.57 en la general, termina Rubén, termina Rubén, primero y segundo, Rengo, que estaba a 1.08, a ver a cuánto queda, Rengo de Venebol, que va a arrebatar, aquí viene para el tercer lugar, tercera casilla, del pedalista de Bélgica, le toca este repechito, al final hay una tachuelita, rápida, que saca el aire, entra sobre ella, Rengo de Venebol, viene en la línea blanca, se abalanza sobre la meta, y cruza el campeón del mundo, el belga, a 1.09, viene Carlos Rodríguez, pasa, y atención, viene quinto, Santiago Buitrago, allá viene el pedalista colombiano, primero entra Carlos Rodríguez, se viene con Julio Chicone, Santiago Buitrago, Adam Jace también ingresa, lo mismo que Félix Gol, en este grupito, donde entra el colombiano, Che, perfecto, que llegó entonces, llegó Renko a 1.06, le toma 6 segundos de modificación, 1.12, más 1.09, queda a 2.21, Renko en la clasificación general, Edgar, a 1.10 llegó Renko, a 1.10, ah bueno, a 1.10, que me dijiste, a 1.09, entonces queda a 2.22, el clásico 2.22, en el béisbol, llegaron cerca, que bueno el trabajo, que acaba de hacer, el corredor Buitrago de Colombia, ya tendremos con Nieves Moya, la clasificación de la etapa, y ya le he dado, los tres primeros, de la clasificación general, Edgar, bueno, atención que Carlos Rodríguez, entró a una diferencia, de 1.19 segundos, y queda, cuarto lugar, en la clasificación general, al final Chicone, le ganó el embalaje, a Santiago Buitrago, por lo tanto, Chicone llega a 1.23, con Santiago Buitrago, con Adam Jace, esos tres ciclistas, llegaron con el mismo tiempo, hasta la próxima.